Piano, tumba y con trabajo Piano, tumba y con trabajo Óyelo, míralo, con el piano quiero gozar Piano 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 Piano, tumba y con trabajo Piano, tumba y con trabajo Óyelo, míralo, con la tumba quiero gozar Piano, tumba Piano, tumba y con trabajo Piano, tumba y con trabajo Óyelo, míralo, con el bajo Quiero gozar Bajo 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 Piano, tumba y con trabajo Piano, tumba y con trabajo Piano, tumba y con trabajo ¡Gracias por ver!